¡Capture the objective! ¡Ah! ¡Los randoms! ¿Cómo no amarlos? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Una nueva oportunidad para aquellos que no alcanzamos a clasificar en el torneo de COD Mobile ha llegado. A partir del 2 de julio y durante 4 fines de semana, tendremos la posibilidad de entrar al torneo de forma individual. Solo tenemos que conseguir 80 puntos en 10 partidas ranked. Los puntos varían de rango a rango. Si has llegado a leyenda, por cada victoria obtendrás 20 puntos, por lo que solo necesitas ganar 4 veces para clasificar. O si estás en grado maestro como tu servidor, por cada victoria obtendrás 16 puntos, haciendo que para clasificar necesites 5 victorias. Y así sucesivamente. Una vez que ya hayas clasificado, obtendrás recompensas aleatorias. Si clasificas en el primer fin de semana, obtienes la skin del campeonato para la LK24. Si clasificas en el segundo fin de semana, se te dará el skin de cuchillo y granada. Si clasificas en el tercero, una mochila. Y por último, si clasificas en el último fin de semana, obtendrás la skin para la BK57. Ojo aquí. Que si ya clasificas en cualquiera de los fines de semana, solo obtendrás los premios de ese fin de semana. Así como... Que si no pudiste obtener los 80 puntos, nos quedan 3 oportunidades más. Y digo, nos quedan, porque yo no clasifique en la primera ronda. Esto gracias al segundo punto de este video. Jugar con un escuadrón random. Generalmente, no me quejo de ellos, ya que usualmente no soy el tipo de jugador que se toma muy a pecho las derrotas. Sobre todo, porque soy un jugador solitario. Pero en esta cuestión del torneo, me pareció muy frustrante el hecho de que el equipo que me tocaba no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Inclusive invité a un conocido mío para que se uniera. Pero nuestros equipos nos jodían la partida al no cooperar o siquiera intentar conseguir el objetivo del juego. En su mayoría, las partidas fueron buscar y destruir y punto caliente. En las primeras, muchos compañeros no tenían la ventaja de silencio mortal delatándose al enemigo. O se conectaban pero no se movían y morían sin pelear. En punto caliente, no se metían al punto. Y el problema es que no se metían ni dejaban que mi compañero o yo lo tomáramos. Ya que se ponían todos enfrente obstruyendo la entrada. Y cuando lo hacíamos, nadie defendía. Salíamos a defender y nadie se metía a obtener puntos. Un total desastre. Y eso me puso a pensar. Que al jugar con random, es una ruleta rusa. Te pueden tocar los mejores compañeros con quien armas las mejores partidas que has tenido. O te pueden tocar aquellos que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero por muy jodido que sea la situación, no puedes molestarte con ellos. Ya que en algún momento, todos fuimos random. También desconocíamos qué hacer. E inclusive ahora, tenemos malos días en que solo somos un blanco andante, seas del grado que seas. Por lo que si puedes ayudar a un random, ayúdalo. Porque quizás, en él encuentres un gran aliado. Si clasificar te importa, en las tres oportunidades que quedan, intenta formar una escuadra para obtener la victoria. Porque como dije, jugar con random, es una ruleta de suerte. Y si quieres evitarte molestias innecesarias, juega con conocidos. Eso te ayudará en la siguiente fase de esta etapa B. Es el único consejo que puedo darte. Y si estás por debajo del rango de maestro, intenta subir lo más que puedas. Porque entre mayor sea tu rango, menos victoria necesitarás para clasificar. Y bueno, no me queda más que desearte buenas partidas. Y de corazón, mucha suerte en la clasificatoria. Si el contenido te gustó, regálame un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y te estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Sin más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!